¡Oh, Carol! ¡Oh, Carol! ¡Oh, Carol! ¡Lejos del dolor! ¡Oh, Carol! Deja de llorar Que él no merece Que mires atrás Escucha Ya deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Voy por ese amor Piensa que sin duda Hay un mañana En tu corazón ¡Oh, Carol! ¡Lejos del dolor! ¡Vuela con las alas poderosas! De la juventud ¡Oh, Carol! ¡Lejos del dolor! ¡Oh, Carol! ¡Oh, Carol! ¡Oh, Carol! ¡Ah! ¡Oh, Karol! Deja de llorar, él no merece, que mires atrás, escucha, ya deja de soñar, y cuanto antes, trata de olvidar. ¡Oye, qué rico! ¿Con quién? ¡Acuarela! 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 ¡Gracias!